El Balcón del Jazz Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión del Balcón del Jazz, la número 52 Encantados de poderos hacer llegar esta música de jazz En esta segunda temporada, retransmitiendo como siempre, va a estar Jorge Carbo al micrófono Manolo Osuna a los controles, aquí desde el corazón de la Subbética en Radio Priego En el 107.0 de la FM, así que todo preparado, comenzamos Gracias por ver el video Iniciamos nuestro apartado de trabajos nacionales con una formación extremeña Que ha presentado su primer álbum el pasado 5 de noviembre con la ayuda de la Diputación Provincial de Badajoz Grabado en los estudios Timbuktu de Lisboa con el grandísimo productor Andrés Fernández Ellos son colectivos de jazz band, formados alrededor del Festival Itinerante de Badajoz Ahí están Javier Alcántara, la guitarra, Pepín Muñoz, a la batería, Narcí González y Joaquín de la Montaña, al saxo tenor Y Pablo Romero y Pedro Calero a los teclados Los vamos a escuchar en un par de piezas La primera se titula Landscape Y la segunda Twini ¡Suscríbete! 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 Dejamos atrás a la formación extremeña colectivo The Just Band con una muestra de su primer álbum, primero la pieza Landscape, a continuación Twini. Para irnos ahora, un trompetista muy joven, él es Álvaro Ocón, nacido en Granada en 1998, aunque se le identifica más con el panorama jazzístico aragonés. Él empezó a estudiar trompeta a los 7 años en la Escuela de Música de Laval, en Benasque, en Castejón de Sos, en Huesca. A los 11 años, Álvaro comenzó a interesarse y a estudiar jazz en la misma escuela, a tocar en directo con grupos de alumnos por bares en eventos de pueblos cercanos. Llegó a participar en festivales como el Marciac de Francia, como parte del programa Young Jazz. También se integró en el proyecto Jazz for Kids, orientado a la difusión y aprendizaje del jazz para jóvenes viajando por diferentes partes del mundo. Álvaro Ocón se inicia en 2016 en la SMUC, en la Escuela Superior de Música de Cataluña, recibiendo clases de trompeta moderna del profesor Matiuli Simón y de trompeta clásica, con Mireia Farrés Boch, llegando a tocar con figuras como Perico San Beat, Óscar Latorre, Horacio Fumero, Sergi Berges, entre otros. Más tarde, Álvaro Ocón, en 2019 y 2020, toca en el SMUC Jazz Project, en homenaje a la música de Ralph Tauner y Chick Corea, integrándose también, formando parte de la Django Bates Big Band. De este jovencísimo trompetista Álvaro Ocón, nos vamos a ir a un par de momentos. Primero vamos a escuchar una muestra de su primer trabajo propio, de ritual, que está formado por tres movimientos. La primera parte se titula La limpieza del ego. La segunda, Aria o aire contra la locura momentánea. Y la tercera parte se titula La caída de la coraza. Junto a Álvaro están Dylan Chandler Pardo, al saxo soprano, Julio Marín Díaz, al saxo tenor, Josep Pou Aguiló, al piano, Joan Carranza, al contrabajo, y David Jimeno, a la batería. Nos vamos a ir en concreto a escuchar la segunda parte, Aria o aire contra la locura momentánea. Y a continuación escucharemos a Álvaro Ocón, acompañado al piano, por otro jovencísimo músico de la SMUG, Juan Tamarit, en una grabación de 2020, con arreglos de este último, de un tema de los Beatles, el clásico Black Bird. ¡Suscríbete al canal! 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 En el balcón del jazz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Comenzamos el apartado de efemérides con el cumpleaños de un saxo alto, Ludo Nalson, que nacía el 1 de noviembre de 1926, cumple 96 años, todavía vive, toda una leyenda del bob, del hard bob y del soul jazz, lo vamos a escuchar en una pieza, composición de Benny Goodman, Soft Winds, con una de sus formaciones clásicas, con el trío del organista Jimmy Smith para el sello Blue Knot en 1957, además de Ludo Nalson al saxo alto y Jimmy Smith al órgano, están Eddie McFadden a la guitarra y Donald Bailey a la batería. Gracias por ver el video. 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 Vamos a escuchar. Gracias por ver el video. 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 , y... 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 No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no En el balcón del jazz No, no, no No, no, no No, no, no No, no